Sin duda que para este 14 de febrero se ofrecen una serie de alternativas para poder disfrutar del Día de los Enamorados, entre ellas cenas, paseos guiados y también servicios de banquetería a domicilio. Ante esta importante fecha, la Municipalidad de los Andes no quiso estar ajena y organizó un encuentro romántico con música en vivo, tragos y tablas con exquisiteces, nada más y nada menos que en la piscina Quillagua, así lo indicó Bernardo Salinas, su administrador. Nosotros queremos este 14 de febrero realizar una actividad abierta a la comunidad, una actividad de categoría, estamos trabajando en todo lo que es la infraestructura, en los números, así que hago un llamado a toda la comunidad, pololo, matrimonio, amigos que quieran disfrutar de un buen momento agradable, romántico, vamos a estar trabajando para aquello el 14 de febrero y precisamente la piscina Quillagua va a ser nuestro centro de operaciones para esa gran actividad de San Valentín. Al mismo tiempo, el administrador sostuvo que esta actividad, si bien presenta un costo por el ingreso al recinto, lo que se busca generar es un momento de esparcimiento para quienes no tienen un panorama para el Día de los Enamorados. Bueno, en este minuto nosotros estamos evaluando un artista local, vamos a tener algunas muestras de bachata, y finalizar con un karaoke interactivo, ¿cierto? Aquí en la piscina van a ver globos, vamos a estar bastante interesantes. Mientras tanto, lo único que puedo adelantar es que estamos trabajando para que sea un momento agradable y romántico para toda la comunidad de Los Andes. Ya lo sabe, si le interesó este panorama para disfrutar de una romántica velada, debe acercarse a la oficina de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Los Andes y así asegurar su presencia. ¡Gracias!